Buenos días, el juego de la regletita ciega, por parejas. Dalila, ¿le has puesto pieza ya? ¿Le has puesto una pieza? No, no. ¡Oh! ¿Le toca ahora a Dalila? Ya, ya. Dalila se pone la máscara. Pero espérate, Luna, espérate que no te vea. Venga, pónsela. A ver, a ver, que la vea primero. Tócala, tócala. ¿Es grande o pequeña, Dalila? No, pero es grande. ¿Tú qué color crees que es, Dalila? Negra. ¿Es la negra más grande o más pequeña que la negra? Es negro. Comprueba a ver. Más larga. ¿Cómo es? ¿Más larga o más corta que la negra? La negra. ¿Cómo es? ¿Más larga, no? Más grande, ¿no? ¿A quién le toca? Venga, pásale el antifaz. Gema, las manos detrás. Las manos detrás. Ánimo, Hugo. Venga, las manos detrás, Hugo. Venga, dáselo. Dásela. Mano detrás, Hugo. Hugo, tócala tranquilo, ¿vale? Que no tienes prisa. ¿Cuál crees que es? La tú. La tú. Muy bien, acierto, campeón. Gracias.